Estamos avanzando en muchas de las cuestiones administrativas, también en el tema del deporte, también en el tema de cultura y en el tema académico también lo seguiremos haciendo porque sabemos que todos estos elementos nos generan profesionistas, muy profesionales, pero sobre todo personas éticas, ciudadanos que nos ayudan a generar un mejor estable. Entonces, estos mecanismos, pues lo que nos ayuda precisamente a lograr espacios de mejora continua, asimismo la transparencia de la que ya hablábamos, ya que postergar en dar a conocer los resultados públicamente, pues se produce esa especulación que nosotros queremos concluir. Sobre todo en la forma de muchas cuestiones que no nos gustaría que se dieran en la universidad como ninguna de las instituciones educativas. Y por eso, felicitar a todos y a cada uno de los que participaron en este proceso porque también señalar que las personas que se encargaron no solamente de aplicar el examen no se les pagó ni un quinto, no tuvimos gastos de operación. Fue el mismo personal de la Universidad Michoacana, de las diferentes dependencias, incluso señalarles que directores, funcionarios del gabinete estuvieron participando con la unidad y la sencillez que caracteriza a la Universidad Michoacana. Señalar también que en esta ocasión los exámenes de Ceneval también fueron actualizados, tuvieron otras opciones, esas calificaciones que realizó Ceneval como un órgano independiente con la supervisión de la comisión de ingreso y de la casaría correspondiente. Dieron paso precisamente a lo que se dio la semana pasada. Y el día de hoy comentarle también que los exámenes que se realizaron a las diferentes licenciaturas de las que más adelante se les darán los resultados, también hubo actualización en los exámenes por parte de quienes son los responsables. De igual manera señalarles que hubo algunas otras cuestiones para brindar el proceso. ¿Qué significa esto? Que la información de los aspirantes a la Universidad Michoacana únicamente estuvo en una dependencia. precisamente y yo felicito mucho aquí al doctor Aparicio que se encuentra con nosotros un trabajo bien elaborado, con mucho cuidado, de tal manera que incluso cartas de confidencialidad se tuvieron que firmar precisamente para que estos datos no estuvieran en manos de muchas personas que pudieran hacer alguna cuestión que no fuera la adecuada para quienes buscaran el ingreso.